¿Qué es INECO? INECO cuenta con un equipo de evaluación e inspección de estructuras desde su origen como empresa hace 55 años. Actualmente tenemos un equipo de puentes metálicos, otro de puentes de hormigón y fábrica, un específico de seguimiento particularizado de infraestructura de alta velocidad, otro de patología de edificación y uno que se dedica a la realización de monitorizaciones y pruebas de carga en estructuras. Somos la única empresa que cuenta con un equipo permanente para la realización de pruebas de carga en puentes metálicos de la raíz convencional y una de las pocas que cuenta con un equipo para la realización de pruebas de carga previas a la puesta en explotación de líneas de alta velocidad. Nuestro trabajo consiste en verificar que las estructuras son suficientemente seguras para las condiciones de uso actuales o futuras. Nuestros técnicos están habilitados como pilotos de drones. Así podemos complementar los trabajos de inspección visual en campo con los datos de estos drones y tener una visión mucho más completa de la geometría de las estructuras y de sus posibles patologías. También realizamos pruebas de carga, caracterizaciones dinámicas e incluso monitorizaciones permanentes de estructuras. Con todos estos datos y el trabajo que realizamos en oficina de análisis y de cálculos, tenemos un diagnóstico muy bueno de la estructura y eso nos permite poder diseñar en caso necesario los refuerzos o las reparaciones que sean necesarias para garantizar la seguridad de esta estructura. Además de realizar el seguimiento particularizado de la infraestructura de alta velocidad española de sus orígenes, en los últimos años hemos redactado proyectos de reparación, por ejemplo, del viaducto de Martin Hill, que además ha sido premiado con el proyecto de ingeniería por la asociación ARPO. También nos hemos encargado de la inspección de más de mil puentes de autopistas. Además, hemos colaborado en la rehabilitación y la ampliación de las estaciones más importantes de España e internacionalmente participamos como expertos en puentes y estructuras en el proyecto de Río Báltica. Los medios humanos y técnicos con los que contamos, unidos con nuestra experiencia, nos permiten posicionarnos como la empresa de ingeniería líder en este sector en España. Gracias por ver el video.